Pues sí, hoy después de un mes y medio que hace que volvimos de México para España, hoy por fin os podemos revelar cuál era el secreto. Y es que la razón por la que hemos vuelto a nuestra tierra se encuentra dentro de este sobre que recibimos hace ya un tiempo y cuando vimos su contenido supimos que teníamos que volver a casa para estar con la familia. Y es que una cosa así no pasa todos los días. Era una noticia súper importante que queríamos compartir con los nuestros, estar cerca de la familia. Y bueno, estamos súper emocionados. Bueno, y por fin nos hemos podido juntar. Hasta ahora la noticia no se podía comentar porque todavía era incompleta. Ahora ya finalmente sí os podemos explicar. Ahora sí que en el capítulo de hoy os explicamos todos los detalles sobre la razón por la que nos volvimos a nuestra tierra. vive el día a día, vive el día a día, vamos furgo en ruta, hacia mil rincones, con mil canciones. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Ahora sí nos vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Ja, ja, ja! Pues sí, hace seis semanas que dejábamos nuestra furgoneta en México y nos íbamos con un vuelo desde Ciudad de México hasta Barcelona, donde después de varias horas de vuelo y una escala en París, vino a recogernos la madre de María al aeropuerto. Y tres días después nos reuníamos con toda la familia para celebrar la gran noticia. Después de todo este tiempo nos juntamos por fin con la familia. Sí. ¡Qué ganas tengo! Y además... Sí, sí, hoy es el gran día, ¿no? Para celebrar la gran noticia. La gran noticia, sí, señor. Yo tengo unas ganas ya de verla. Míralos, aquí están. ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Bueno, bueno! ¡Hostia! ¡Cauna! ¡La salsa! ¿Cuál es el teléfono de vea sin reabla? ¡Uy! ¡Muy! ¡Miren la gran noticia! ¿Dónde estáis? ¡Guau! ¡Cuál es el teléfono de vea sin reabla! ¡Cuál es el teléfono de vea sin reabla! ¡Uy! ¡Qué es esta locura hermosa! ¡Cuál es suena hermosa! ¡Cuál es suena hermosa! ¡Cuál es suena! ¡Auí, qué hermosa, por favor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Vamos bien! Bien, hoy comencemos calzones. Hoy calzones, eso es muy calzones. ¿Dónde sale? Qué bestia. Qué hermoso, ¿eh? Sí, sí, se amplía la familia, no me digan. Es un momento súper emocionante porque además... La gran noticia también por nuestra parte y es que nos han hecho padrinos. Aparte de ser mi primera sobrina, no, sí, sobrina, sobrina, la Liliana. Y también vamos a ser los padrinos viajeros. Claro, nosotros nos la llevaremos por el mundo. ¿Sabes la peli de Capitán Fantástico? Más o menos. Pues al estilo. Vas a ver, cuando le digamos a Raquel. Sí, hombre, ella encantada. Mira, mira el padre. Hola, hostia. Qué sorpresa. ¿Cómo anem? Qué sorpresa. Aquí estamos, y tú ya estás aquí en la carne, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Qué están preparando acá, María? Creo que hay calzones, ¿eh? Comidas típicas de nuestra tierra. Oh, qué rico. Bueno, bueno, ahora nos vamos a explicar cómo es lo de los calzones, porque es algo típico que he vivido en Cataluña. ¿Ya has hecho la salsa romesco? ¿Has hecho la salsa romesco? ¡Nyami! Qué rico. Ayer ya la preparé. ¡Toma ya! Y la tengo macerando perfecta para esta carne. Bien, bien, bien. Sí, es que de un día para otro está más rica. Es así, sí, sí. Oye, qué bien huele aquí, ¿eh? Van y de verduritas, mira, mira, mira. Está nervioso el padre, ¿o no? Bueno, ya lo sé. Una mica, una mica. Mar, hermano, yo me extraño. Qué fuerte. Ya se hace largo, ¿eh? Es como ya, dale, Liliana, hombre. Sí, que salga ya. Te estamos esperando. Le queda poco, ¿no? Tres semanas. Tres semanas. Qué fuerte. Hemos llegado justo a tiempo, ¿eh? Un poco más y no llegamos, María. Qué ilusión, qué ilusión. Ahí ha hecho ayuda esa toda la familia. Hombre, claro, qué lindo. Se mola. Bueno, bueno. Muy bien, pues hemos llegado justo a tiempo, ¿eh? Para los calzots. Vosotros habéis influido un poco, ¿eh? También que llegamos en temporada de calzots. Sí. Ya lo planeamos, ¿eh? Dijimos, ¿eh? ¿En cuándo son los calzots? Vamos a quedarnos embarazados por estas, de estas fechas. Así lo celebramos en la... Claro, y así que a la cumple de Liliana vamos a hacer una calzotada. Ah, pues mira, es muy buena idea, ¿qué está? Mira, bien pequeño. Ya está, ¿eh? ¿Institucionalizamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Queda institucionalizado. Així es como se hace las tradiciones, tú. Mola, mola. Ya está, Santa Liliana el día que nazca, punto. Mira, y tan. Aquí están, los calzots. ¿Qué es eso? Bueno, bueno. Bueno, el calzot, ahora os lo vamos a enseñar, es como una especie de cebolla, pero más alargada y más dulce. Y se come con una salsa increíble, que es la salsa romesco, que es la gracia. Pero además esto se come de una manera muy particular. Y ahora vais a poder ver... ¡Eeeeh! 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 ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Uno! ¡Yamí! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres, vamos! A més, son kilómetros zero, ¿eh? Están fet aquí al... ¡Colitz! A ver, a ver, ¿cómo es esto los calzots? ¿Cómo funciona? La cebolla. Lo importante es, uno, que esté quemado, o sea que un punto para la cocinera, está espectacular. ¿No le gusta? Aquí, el Master One. ¡Guau! ¡Eeeeh! Espera a ver... Con tomate, un tipo de pimiento ahumado, almendras, bueno, una salsa de esas. Es fácil de... A ver, a ver... Lo bueno de estas es que es caserita. En serio. ¿Cómo se hace? La verdad es ponerse de pie. Venga. Esa entrada no puede. A ver... Esa... Mira, mira, llega la cocinera, ¡un buen aplauso! ¡Wuuuh! ¡Que por mucho estalleta! Esa... ¿Cómo andas? ¡Pórtate! ¡Era, a ver, a ver! ¡Toma, a ver! ¡Toma, a ver! ¡Toma, a ver! ¡Guau! ¡Falta el babero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí? ¡Boma! Y la protagonista, parece que le gustan también. ¡Está contento! ¡Está contento! Iaia, quines fotos més xules aquí. ¿Qué et sembla, noia? Molt maques. Aquí estàs molt maca, tu. Sucs molt guapa aquí. Mira, este en el Lioido que és molt maca. Esa que ens ha de ser maca. Està chula. La calçutada ha estat bona? Molt bona, i tant. Jo no em vaig jugar. Les he menjat 5 o 6. Atención. Pedazo pastel. ¡Oh! ¡Guau! Esto es lo que pasa cuando en casa son castellers. A ver, aquí va. ¡Qué alto que es! ¡Que me sugi acá! ¡Séria! ¡Vamos pujar! Claro, en la familia, buena parte de la familia se dedican a hacer castells, que es como una tradición muy típica en Cataluña. Y bueno, hoy nos van a hacer una pequeña muestra. Es una cosa muy, muy triste. Es que sí, eh? A la que te despistas se suben. Sí, sí, sí. Pues, es muy bien. Pues, es muy bien. Es muy bien. ¡Copilay después de la gente! ¡Guau! ¡Qué beza! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Aguabamos o abajo? ¡Aguabamos, agabamos! ¡Aguabamos! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Qué mal! Una mica más en el pez. Aquí está el grupo, ¿no? Los encantados de Vegas. ¡Sanglars! ¿Qué quiere decir? ¡Puercos! ¡No! ¡Jabalís! ¡Puercos sanglares! Porque en el pueblo en el que vivimos hay muchos jabalís. Por eso somos el grupo de los jabalís. ¡Qué guay! La colla de los sanglars. ¡Ja, ja, ja! Rosa, saluda. ¡Va! Espera, espera, que queremos salir en la foto de alguien. ¡Revera! 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 ¡Álex, mira! ¡Que viene la foto! ¡Va, que venga ella! ¡Eeeeh! ¡Fota, foto! ¡Eeeeh! ¡Ladre! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Momento foto! ¡Qué brillo! ¡Ay, qué brillo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, le ha gustado Le canto por un ruta y ya no llora Ay, tan guapo Vamos ¿Qué se siente teniendo Una chiquitita o tan pequeña? Es una Explosión de sentimientos Muy bestia Sí, desde un amor y una ternura Impresionantes hasta un miedo Por cómo Saber cuidarla Y saber estar ahí para ella y todo Muy bestia, muy bestia Un cambio de vida de la noche a la mañana Total, pero bueno Habéis visto que buena razón Para venir a nuestra tierra Pasar los meses Estuvimos ahí con la incógnita de por qué Habíamos venido y bueno Realmente era una buena razón poder estar aquí Con la hermana Hombre, no todos los días se agranda La familia con esta hermosura Qué guay Y el padre, ¿cómo lo ve? Bien ¿Sí? Lo llevamos bien Es un reto, pero bien ¿Y eso qué hace? Dos semanas Dos semanas tiene Dos semanas de vida Estuvimos ahí con esta hermosa Estuvimos ahí con esta hermosa ¡Aleluya! 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 El padrino El padrino ¿Qué se siente la primera salida? Primer café Conseguido Superado, sin muchos llantos Todo bien, ¿no? Es que ahora todo es nuevo, ¿eh? Todo es de primerizos, padres primerizos Bueno, y para nosotros, padrinos primerizos también Todo nuevo Pero bueno, muy bien, ¿eh? Pero esto es como cuando empiezas un viaje Sabes que no sabes muy bien cómo irá y tal Y al inicio es como hay madre Y luego, pim, pam, tú Te adaptas y ya está Total, exacto Ganas confianza sobre todo Saber que no pasa nada si llora y ya está La vida Dejar que todo fluya, ¿no? Como en un viaje, como en la vida Como en la vida Y mirad, mirad cuántas furgonetas se ven por acá Está... ha hecho un boom Y desde el Covid que era... es mucho más Que también es bueno porque así empiezan a habilitar ya más zonas Y zonas de desagüe, de carga de... Claro... de baterías... esto es genial Bueno, vosotros fue con el... con el Covid, ¿no? Que os animasteis ¿Cómo fue lo de... por qué decidisteis comprar La furgoneta? La Fornager Bueno, no teníamos claro qué modelo Pero sí queríamos desde hace tiempo ya furgoneta, furgoneta Y fue con el Covid que salió Una oferta en un concesionario Que llevaban un mes cerrados Y que tenían que vender Y... pues hubo una buena oferta Y nos lanzamos Pues lanzasteis al Mundo Camper Sí, sí, sí Bueno, a ver, veníamos de bien acompañados Eso sí, eso sí Venía en la familia esto, ¿eh? Con el antecedente Y... ¿os gustó? ¿Os estáis adaptando bien? ¿Os gusta el Mundo Camper? Sí, sí, tanto Dos, muy bien Ahora a ver con ella qué tal Pero bueno, seguro que bien Seguro Sí, hombre Bueno, ya hicimos ese capítulo En el que pasamos dos días viajando con su furgoneta Con la... ¿cómo se llama? El Madushot El Madushot Nos acoplamos ahí en la... En el... La habitación de abajo Sí, sí, sí Os vamos a dejar por ahí la... El link Link arriba, aquí arriba Aquí arriba o abajo en la descripción, ¿no? O abajo en la descripción, ¿no? Bien, 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 te lo tienes a ver Eso, eso Es un super youtuber, ¿eh? Un super youtuber Y aquí está el Madushot Así que... Que bueno, ahí va En breve van a estar ahí En breve nos verán por la carretera ¡Yuhu! En ruta Con la super Liliana La Liliana y el Madushot Se tranquilizó ya, ¿eh? Se tranquilizó ya, ¿eh? No, me la furgo, ¿eh? Se quedó ahí... Bueno, pues mi hermana Raquel y Niquel Pues han estado siempre Pues han estado siempre muy presentes En furgo en ruta Han formado parte desde el inicio Con la composición de las dos canciones Primeras, ¿no? Las primeras que salieron Tu aroma Y... Vamos furgo en ruta Y... Bueno, normalmente Estáis más acostumbrados a escucharnos Cantarlas a Marta y a mí Pero la versión original Y inigualable Es... Así que bueno, pues ellos no... No nos deleitan mucho con conciertos Porque están con mil cosas siempre Y ahora con... Con esta de aquí, con Liliana Eso es más complicado Pero bueno... Eh... Hoy os dejamos ahí con... Tu aroma De Raquel Miño Es tu aroma La arena de tus playas La danza de tu gente Que hoy me invita a caminar Y es el alma Que habita en cada bosque El tono del rey Viene cada ruta Y cada amor Yo siento que en aquella Fuera de mi alcance Todas las culturas Se unen a sentir Que la música fluye Sin religión Sin color Todo el mismo sol Es un sentimiento universal Tú abres las puertas Para alcanzar esa magia Sueños de libertad Yo te encuentro en cada verso Son kilómetros Son kilómetros Que suenan al compás Mil aventuras Y hoy siento que nada queda Fuera de mi alcance Todas las culturas Se unen a sentir Que la música fluye Sin religión Sin color Todo el mismo sol Lo siento que nada queda Fuera de mi alcance Todas las culturas Se unen a sentir Que la música fluye Sin religión Sin color Todo el mismo sol Que guay cuando te enteras